Bueno, estamos iniciando con la pavimentación de la calle Jesús González Ortega, que en su primera etapa vamos a pavimentar 260 metros lineales y en una segunda etapa vamos a pavimentar los 100 metros lineales que restarían para llegar a Libramiento. La finalidad es que esta sea también una calle de acceso a Zacatlán o de salida de Zacatlán. Vamos a pavimentar todas las calles que salen a Libramiento, así como las que estamos pavimentando en la zona de Jicolá, Patzingua y Eualulco, El Moral, que son calles que nos van a permitir hacer conectividad. Esa es la finalidad de pavimentar esta calle. Sabemos que la principal demanda, sobre todo en la zona conurbada, son las pavimentaciones de calles, pero estamos nosotros ahorita pavimentando todas aquellas que nos llevan a una conectividad, una mejor movilidad para todos, primero para los peatones, para la gente que circula caminando, pero también para los ciclistas, los motociclistas y los automovilistas. Y vamos a hacer un programa en esta calle, que es el programa Calle Segura, que consiste en recuperar la calle. Diana, quien es de prevención del delito, ha hecho ya un recorrido en las 45 viviendas y platicamos con los vecinos. En estas 45 casas nos dieron varios datos importantes. Primero, la falta de alumbrado, que es un lugar donde la gente se droga o se está tomando en la calle y que hay varios puntos en donde la gente se reúne para tomar. Nosotros queremos recuperar esta calle con la finalidad de brindar mejor seguridad. Esta es la cuarta calle más insegura de Zacatlán, donde se comete un gran número de delitos, sobre todo contra mujeres, sobre todo violencia contra las mujeres y robo contra las mujeres. Entonces, el proyecto consiste en recuperar la calle, recuperarla con los vecinos y tener una calle segura.